El presidente cesado de Cataluña, Carles Puigdemont, reconoció este lunes que con su permanencia en Bruselas, pretende internacionalizar el proceso catalán como un problema europeo y desmintió que el propósito sea pedir asilo en Bélgica. Además, negó que pretende escapar de la justicia de España y este lunes lo acusó por varios delitos, entre ellos rebelión. 200 personas murieron por el colapso de un túnel en el centro de pruebas nucleares de Corea del Norte a causa de su última prueba atómica, señaló Japón y Corea del Sur. 100 trabajadores quedaron atrapados en el primer colapso, mientras que otros 100 murieron en un segundo derrumbe durante tareas de rescate. El accidente fue causado días después de que Corea del Norte realizara su sexta y más potente prueba nuclear en septiembre, que debilitó la montaña desde donde realiza operaciones y provocó deslizamientos de tierra. Expertos advirtieron que estas pruebas podrían hacer que la montaña colapse, liberando grandes cantidades de radiación a la atmósfera. La policía de Japón halló nueve cadáveres desmembrados en un departamento de Tokio detuvo al inquilino de 27 años de edad, que se declaró responsable de al menos una de las muertes. Las autoridades encontraron los restos humanos en la vivienda mientras investigaban la desaparición de una joven de 20 años, cuyo cadáver podría figurar entre los hallados en el departamento. La joven contactó a su presunto asesino a través de un chat en internet una semana antes. El joven es acusado de haber intentado deshacerse de los cadáveres, un cargo que presentan habitualmente las autoridades, mientras reúnen pruebas suficientes para iniciar una acusación por homicidio. Un niño de 10 años se hizo estallar este martes en Kabul, dejando al menos 5 muertos en un ataque reivindicado por el grupo terrorista ISIS. En un video se ve al chico paseando por las calles con una bolsa de plástico en la mano, sin embargo las autoridades especulan que posiblemente no fuera consciente de lo que iba a ocurrir y que alguien le hubiera dado la bomba sin que él supiera nada.